¿Qué es la vida de Ricardo y Alexa? Están destinadas a ser. El destino siempre encuentra el cómo, el cuándo y el por qué. Es el momento perfecto para que las personas se conozcan. ¿Qué es la vida de Ricardo y Alexa? ¿Qué es la vida de Ricardo y Alexa? ¿Qué es la vida de Ricardo y Alexa? Saber que vas a empezar una nueva vida y sé que si sigues los caminos de Dios, te vamos a extrañar, pero sabemos que Dios nunca te va a separar de nosotros. Siempre quiero que sepas que siempre nuestra casa va a ser tu hogar también y siempre puedes contar con nosotros. Te amo y tengo sentimientos encontrados como cualquier madre porque estoy feliz pero al mismo tiempo triste porque te vas, pero yo sé que ahí te voy a tener. Espero en Dios que sí. Te amo, hija. Y Coral, desde el día que nací Dios me bendijo. Me dio el mejor regalo que pude haber pedido que fue darme a una compañera de vida, de por vida. Mi infancia, gracias a ti, fue súper bonita. Siempre estoy acompañada. Y no solo me dio una compañera de vida, me dio una compañera para crear casas de Barbies que jugábamos por horas y horas y nunca las terminábamos y nos cansábamos. Me dio mi compañera de tiendas ficticias. Yo era la cajera, tú eres el cliente. Me dio a la madrina de mis bebés falsos. Y desde el día que estábamos chiquitas soñamos con el día de encontrar al hombre de nuestras vidas, casarnos, tener una boda hermosa, tener vestidos de princesas. Y estoy tan agradecida y tan feliz de que este sueño se está cumpliendo hoy para ti, que encontraste al hombre de tu vida, al hombre de tus sueños con el que vas a compartir nuevos anhelos, nuevas metas, con el que me vas a dar sobrinos que siempre he soñado. Con el que, gracias a Dios, es un gran hombre. Y estoy muy contenta que todos tus metas estén cumpliendo, que estás aquí hoy en la boda de tus sueños con el hombre de tus sueños. Gracias por ser mi compañera de vida, mi mejor amiga y sobre todo mi hermana. Te amo con todo mi corazón. Y Ricardo, también siempre soñé con tener un hermano y qué bonito que gracias a Dios ahora lo tengo. Eres muy especial también para toda mi familia y te amamos con todo nuestro corazón también y esperemos estemos siempre juntos. Los amo con todo mi corazón y espero Dios bendiga su matrimonio para siempre. Los amo. Mi nombre es Inaí Cepeda, de agente de bodas y es para mí un honor. Gracias por acompañarles en este momento tan importante en sus vidas. Y de manera personal, les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de estar aquí. Porque sin lugar a dudas, esto es una de las fechas más importantes de cualquier ser humano en nuestra vida adulta, elegir con quién casarse. Yo creo que es una de las cosas más complicadas. Porque uno siempre tiene una idea, una expectativa, una ilusión que a veces uno no encuentra o siente que no va a llegar. Pero yo definitivamente siempre pienso que cuando las personas están destinadas a ser, el destino siempre encuentra el cómo, el cuándo y el por qué. Es el momento perfecto para que las personas se conozcan. Y ustedes son un ejemplo de ello. De que ustedes estaban listos y preparados para que este momento les llegara a sus vidas y que pudieran disfrutarse, enamorarse, conquistarse. Y de manera personal, pues me emociono todavía más. Cuando las parejas me cuentan su versión de historia de amor, ¿no? Hoy tienes la grata oportunidad de decirle a Alexa cuán bonita se ve. Y esa sonrisa tan grande, definitivamente tú eres el único que podía dársela. Así que en ese sentido, ustedes dos, yo creo que es muy importante que entre ustedes siempre se encuentren como mejores amigos, como novios, como amantes, como cómplices de aventura. Y en esta nueva etapa se van a encontrar como un matrimonio. Y qué mejor que hacerlo con esa persona que ustedes eligieron para que sea su ayuda idónea. Para que sea esa persona que sea cómplice de sus aventuras y también sea ese mediador en los momentos complicados. Yo creo que cuando las parejas, así como ustedes, como los he visto, divertidos, enamorados, aventureros, todo eso. Yo creo que no existe nada mejor que una comunicación que sea efectiva y que sea puntual. Que sea no solamente lo que quieran decir, sino lo que su pareja necesite escuchar de ustedes. Así que en ese sentido, las personas que son auditivas, con una de Luis Miguel al oído van a caer redonditas. Eso significa que hay que decirles continuamente cuánto les aman, cuánto los quieren, cuánto los necesitan. Cómo se sienten plenos, felices y satisfechos en la medida que su pareja exprese ese amor por ustedes. Para los otros que no son tan auditivos, pero a lo mejor son más visuales. Pero eso significa que a veces las personas visuales aprovechan más y hacen mucho valor esos actos de servicio que hace nuestra pareja por ustedes, entre ustedes. Ese pequeño esfuerzo que probablemente poniendo el aire acondicionado hace un par de días, Ricardo a lo mejor se esforzó un poquito más. O cuando vi un video súper lindo de ustedes en su nuevo departamento, viendo todos los sectores domésticos. Entonces, seguramente es un momento que ustedes van a recordar y van a atesorar en su corazón. Esas cosas que ustedes hacen extra por su pareja, sin duda son un gran regalo para el alma. Para las personas que también son físicas, como ahorita que te dije que le tomaras la mano. Siempre las caricias es un momento oportuno para poder explicarle a su pareja a través del contacto físico cuánto le aman. A veces uno no encuentra la forma de cómo decir te amo o lo siento, pero probablemente el tomarse la mano, el darse un verso. Un beso. El abrazarse, el acariciar el rostro de uno o del otro. Puede explicarles entre ustedes, tal vez ese lo siento, ese te necesito. Alguna manera en la que ustedes pueden transmitir todo eso que necesitan para darle a su pareja o recibir de su pareja. El abrazarse, el abrazarse, el abrazarse. Pero este sol que amaneció con ustedes, muchachos, seguramente no lo van a olvidar nunca. Seguramente hoy amaneciste con nervio, con emoción, con entusiasmo de este gran día para ti. Acompañado con Ricardo también, el momento de decir, llegó la hora de ser el hombre que siempre había querido ser, acompañado de una gran mujer a tu lado, seguramente este día no lo van a olvidar. Y tratando de corregir un poco la expresión de hoy es el mejor día de su vida, ojalá lo vean como que hoy es uno de los muchos mejores días de su vida. Que este es únicamente un libro que ustedes están empezando a escribir. Que ustedes van a ser los autores de cuándo hacer las cosas, de cómo hacerlas, y en el momento en que ustedes se sientan listos y preparados. Si ejemplifican su matrimonio como una escalera, eso significa que ustedes hoy la van a estrenar. Que seguramente alguno de ustedes dos va a ser quien la sostenga en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, para que uno de ustedes dos crezca, suba, aprenda, sienta confianza el uno con el otro. Pero que cuando el otro esté arriba no se olvide de que la persona que lo sostuvo es momento de regresar esa mano, y así los dos crecer juntos la manera que ustedes lo necesitan. Así que con este sol que hoy está brillando, ojalá su amor sea de esta misma manera. Que siempre se sientan plenos, felices y satisfechos. Y cómo no, también pedirles que sea la excepción a la regla. Que ustedes demuestren el cómo sí se vive un amor de manera sana y correcta. Cómo sí se puede vivir un matrimonio de la manera en que ustedes lo pueden ir planeando conforme a sus necesidades. Porque así como hoy está, a veces hay días con lluvia, días con brisa, días nublados, y así puede ser el matrimonio. No todo el tiempo es perfecto, pero siempre espero que estén puntuales a él. Porque cuando caiga el atardecer, con ellos va a caer la madurez de su amor. Yo, Ricardo, te tomo a ti Alexa, como mi esposa, para amarte, respetarte, cuidar de ti y de nuestra familia todos los días de mi vida. En las buenas, en las malas, en la salud y en la adversidad. Haciendo de ti mi prioridad. Y como muestra de esta promesa, te entrego este anillo. Yo, Alexa, te tomo a ti Ricardo, como a mi esposa, para amarte, respetarte, cuidar de ti y de nuestra familia todos los días de mi vida. En las buenas, en las malas, en la salud y en la adversidad. Haciendo de ti mi prioridad. Y como muestra de esta promesa, te entrego este anillo. Bueno, ustedes quisieron realizar este símbolo de la ceremonia del vino con un significado muy particular. En este vino ustedes están representados y entregándose así el uno con el otro. Con este el trabajo y el esfuerzo, el resultado de todo lo que ustedes han sido desde niños. Aquí están depositando sus sueños, sus ilusiones, sus anhelos. Y esperando así que esta cosecha de su amor sea terna para que el fruto sea algo que ustedes puedan vivir y disfrutar todos los días de su vida juntos. Les voy a pedir por favor que lo tomen y lo viertan al mismo tiempo. Bueno, agradeciéndoles a todos y pueden ponerse de pie, dándoles un fuerte aplauso a los muchachos. Les voy a pedir a Ricardo que pueda besar a su ahora esposa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ricardo Alexa. Muy buenas noches, apreciados invitados. Bueno, más para decirles que ustedes dieron un paso al matrimonio. Y la verdad, les deseo lo mejor de parte de mi señora Margarita Valdivia y su servidor. Y disfruten en cada momento de estar juntos. Y, pues, no tengo más palabras, dijo, nomás los adoro. y no se te olvide mi pinche Cholopas, papá, porque ahí estábamos, ¿no, papá? Y pues buenas noches, aquí estábamos, que siga la fiesta. Cholopas, papá Cholopas, papá Cholopas, papá No let's just set the pace Cos I'm not thinking straight My head's spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do Like you do Love me like you do La, la, love me like you do Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do La, la, love me like you do Like you do Love me like you do La, la, love me like you do Yeah Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Touch me like you do What are you waiting for? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!